Primero que nada quiero desearles muchas felicidades a todos y que empecemos el año para arriba. Bueno, mi nombre es Sofía, si es la primera vez que pasas por el canal, te cuento que acá dibujamos y hacemos cosas relacionadas con el arte, más que nada. En esta ocasión vamos a hacer un artbook, ya habíamos hecho uno pero más elaborado, esta vez vamos a hacer uno que sea un poquito más simple de hacer, que necesita menos materiales. Necesitaremos el papel que quieras usar, una aguja de las grandes para coser, el artbook, hilo y también algo para agujerear, que puede ser un escarbadiente, de esos de las brochetas, los larguitos, puede ser también algún palito que tengas, cualquier cosa. Es decir, yo usé una aguja de las que son para decorar en porcelana fría, bueno, ingéniatela, puede ser hasta un bolígrafo, fíjate, la parte de atrás de un pincel, puede ser usar la imaginación para esa parte. Y después bueno, el papel, el hilo y cartones, yo igual ahora te voy a mostrar todo y no vamos a usar pegamento así que zafamos en esa, va a ser un artbook mucho más fácil de hacer que el anterior, espero que te guste nada más, recordá dejarme un like. Y bueno, empecemos que para eso estamos, te dejo un beso. Esta vez quiero hacer un regalo a un pequeñín que es un futuro artista, entonces dije bueno, voy a hacer un blog que sea más cómodo para un niño, pero que sea lindo, que te den ganas de sentarte a poner a dibujar en el blog. Entonces bueno, vamos a utilizar de base uno de estos blogs, no importa la marca, cualquiera que sea parecido, cualquiera que sea parecido, que tenga hojas para dibujar. Tienen que ser hojas de dibujo, yo voy a usar un blog número 5, pero el cuadernito que vamos a hacer no va a ser número 5, vamos a dividir este blog en 4. Vamos a medir cada hoja por la mitad, todo con la regla, vamos a medir cuál es la mitad, vamos a marcarla y vamos a medir también la mitad vertical y vamos a marcarla. ¿Por qué? Porque la idea es que este cuadernito sea cómodo para llevar a cualquier lado y que tenga ganas de dibujar, se pone a dibujar. Entonces bueno, vamos a hacerlo de un tamaño, más o menos este tamaño va a ser, cosa de que sea fácil y práctico. Eso para las hojas. Yo voy a agregarle además otro tipo de hojas porque me gustaría que él experimente con otro tipo de hojas. Le voy a agregar algunas de estos retazos que tengo, de hojas más grandes que he usado, que son hojas texturadas, para que él vaya conociendo los distintos papeles. Y también voy a agregarle algunas hojas de opalina, que es una hoja un poquito más gruesa, también para lo mismo. Y papel kraft, hojas de papel kraft también va a tener. Va a ser un blog mixto para que vaya conociendo los materiales. Ya que a este niño le gusta dibujar y vamos a fomentarle eso. ¿Qué vamos a usar para las tapas? Para las tapas del blog, esto es una caja, bueno, era una caja de ravioles. Fíjate que tiene un grosor lindo para hacer tapas. También puedes usar, acá tenés la caja, te muestro cómo era antes, yo lo recorté del tamaño necesario. Este lado si querés lo podés pintar, no dejarlo así, yo lo voy a dejar así, pero lo podés pintar si querés. Sacamos una para adelante y una para atrás, esta es la parte de abajo de la caja, que tenemos la ventaja que no tiene impresión. Bueno, yo acá tengo las que ya están cortadas y listas para usar, ¿sí? Ven, hay algunas que vienen de un color, de un lado y del otro cambia. ¿Sí? También podés usar cartones de bizcochuelos, también podés usar cartones de blocks que ya no hayas acabado. Podés usar estos cartones de la medida. O sea, hay que rebuscársela, hay muchas opciones, ¿sí? Bueno, empecemos. Corto todas las hojas y les muestro cómo las vamos a enganchar. Recuerden que el tamaño que ustedes quieran hacer, yo les recomiendo que corten una hoja de medida y con esa hoja midan para hacer todas, así les quedan todas igualitas, o si no se toman el tiempo de medir por milímetros cada la mitad y la mitad, es muy importante para que el block quede armonioso. Bueno, corto todo y seguimos. Bueno, acá están todos los restos de papeles que podemos usar para otras cosas, ¿sí? Al final, la medida que utilicé fue 21 por 15. ¿Por qué? Porque las otras hojas que quería utilizar eran A4, entonces, para que queden todas parejitas del mismo tamaño, utilicé la medida 21 por 15. Y bueno, las tapas, utilicé la caja de ravioles, ¿sí? Ahora, para hacer la parte de lo que son los agujeritos, vamos a agarrar una de las partes que nos haya sobrado que mida lo mismo. Una de las partes que nos haya sobrado que mida lo mismo. Y en esta la vamos a usar de modelo. Esta la vamos a usar de modelo. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a agarrar la regla y un lápiz. Voy a posicionarlo en el tablero porque me ayuda de regla. Entonces, voy a medir más o menos un centímetro para adentro y a esta altura voy a medir el tamaño que tengo para hacerle tres agujeros. Tres o cuatro puedes hacerle, ¿sí? Por ejemplo, yo empiezo a hacerle en el centro. Esto mide 15, entonces la mitad de 15 sería 7,5. Acá. Hago el primer puntito. 7,5 primer puntito. Después, tengo dos mitades voy a hacer un agujerito en cada uno de los espacios. A mí me gusta que quede más o menos no voy a ser en la mitad, ¿sí? Voy a ser más cerca del borde. Voy a dejar por lo menos un centímetro y medio del borde y ahí hago un puntito. Un centímetro y medio del borde y hago el puntito. Sí. Estos van a ser nuestras medidas de referencia para agujerear todas las hojas. Yo, para agujerearlo voy a necesitar algo que esté un poquito más elevado. Voy a usar esta maderita. ¿Sí? Y voy a dejar en el borde. Sacamos los pelos de Spike. En el borde me aseguro de que los agujeritos queden por fuera, ¿sí? Que los agujeritos queden por fuera. No tiene agujeros todavía, lo vamos a hacer. Luego, vamos a usar una aguja un poco gruesa y vamos a agujerear. Con cuidado. y mucha paciencia a esta parte. Una vez que ya hice el agujero voy a agarrar una aguja un poco más grande que yo estoy usando estas que son para hacer las artesanías de cerámica de porcelana fría y voy a agrandar el agujerito con mucho cuidado. Voy a hacer lo mismo con la otra del otro agujerito. Luego de hacer el agujerito uso la otra aguja y agrando el agujerito. Si tenés agujería dora de las que venden podés usarla, ¿sí? yo estoy porque yo en realidad la tengo pero no sé dónde está y de esta manera también la podemos hacer, ¿sí? Agro el agujerito y después agrando el agujerito. logrando lo suficiente como para que me permita poder marcar el resto de las hojas. Ahora voy a empezar a marcar una a una. Voy a posicionar en el lateral con el lápiz marcador o lo que tengas a mano, ¿sí? Lo que te parezca más fácil que ingrese en el agujerito me voy a asegurar que esté en el borde borde, ¿sí? ¿Cómo me aseguro que esté en el borde borde? Pongo la regla ahí contra la hoja empujo ¿sí? ¿sí? De ahí yo sé que está en el borde hago el dibujito una por una voy a hacer así con mucha paciencia con mucha mucha paciencia vamos a ir marcando una a una de las hojas es importante que tomes el tiempo necesario para que quede lo más prolijito posible porque si no no va a abrir bien el cuadro y la idea es que habrá que habrá bien primero hacemos todas las marcas y después los agujeríamos primero hacemos todas las marquitas ¿sí? con mucha paciencia uno a uno así con todas las hojas te invito a suscribirte si no estás suscripto suscripta me ayudas un montón viste ahí mira me distraje un poquito y no llego al borde asegurate de que quede bien en el borde mucho muy importante vamos a adelantar a la siguiente parte la magia de la edición y bueno una vez que ya tenemos hechos los agujeritos de todas las hojas y coinciden muy importante mucho muy importante vamos a coser nuestro art book voy a usar este hilo ¿sí? nos salteamos la parte de enhebrarlo bueno voy a usar la aguja y empezamos a coser asegurate de agarrar un pedazo bastante largo del hilo que por lo menos pueda dar tres vueltas después es mejor que sobre antes de que te falte así no queda con cortes bueno vamos a enhebrar bueno ya enhebramos después de 20 minutos enhebramos ahora vamos a coser cortar un pedazo bastante largo quiero que me sobre antes de que me falte ahí calculo que estaría vamos a coserlo desde la siguiente forma si acomodamos vamos a empezar desde un extremo vamos a ir asegurándonos de que ingrese en cada una de las hojas esta es la parte complicada a veces tarda tenes que tener cuidado de no romper y que vayan pasando de a poco las hojas si no pasan es porque hiciste los agujeritos muy pequeños y tenes que volver a hacerlos un poquito más grandes si intentas hacerlas pasar de una tampoco van a pasar fíjate que yo pasé la aguja y después estoy pasando a pocas cantidades de hojas con paciencia bien me parece que me excedí un poco con el hilo bueno ahí ahí está dejamos ese largo ahora vamos a ir por el centro mismo procedimiento nos aseguramos que vaya pasando primero la aguja y ahora despacito quiero que lo vean pero quiero trabajar cómoda también y se me complica las dos cosas así no se puede todo fíjate que no estoy ajustando el hilo nada todavía no simplemente que pase estoy haciendo que pase cuidado no doblar las hojas hacerlo con las manos limpias así no se manchan que pasen todas las hojas las hojas los dobro las hojas las hojas las hojas así no se han Ahora vamos al otro extremo De vuelta Que pasa la aguja primero Y después De a pocas hojas Es más fácil de a pocas Cuidado de no doblarlas Queremos que quede prolijo Así me rasgaba la aguja Bueno, así tiene que dar la primera vuelta Y ahora vamos a volver para atrás Bueno, y ahora vamos a ir por el centro Nuevamente Pero ahora va a costar más Porque hay un hilo ya Entonces vamos a ir de a menos hojas ¿Sí? Vamos a agarrar dos Dos hojas Y sacamos la aguja Solamente de a dos hojas Las que son más gruesas Tal vez cueste más Y sea conveniente hacerlo de a una Vos anda evaluándolo eso, ¿sí? Pero para que sea un poquito más fácil Es importante que vayamos de a poquito En esta parte Mirá Ingresé por el otro hilo Vamos a salir También evitamos eso Si vamos de a poco Ahí está Ahora vamos por otras dos hojas Con paciencia Porque acá va a costar Esto es así Por eso tiene que estar el hilo flojo Asegurate de que no se te salte Ninguna hoja Bueno Pasamos de alguna vez Esta que viene Tiene el agujerito bastante chiquito Por eso me estaba costando Aganchar vamos a la magia de la edición bueno, y una vez que llegamos al otro lateral vamos a volver a ingresar por el lugar donde estábamos al inicio de vuelta, igual, de a poquitas hojas porque ya tenemos un hilo ahí, ¿si? de a pocas hojas porque se puede romper y acá vamos a sujetar también el primer hilo a la hora de tirar para que no se vuelva a ingresar y se nos salga, ¿si? entonces vamos a sujetar el primer hilo a la hora de pasar bueno, paso todo y ahora les muestro como lo vamos a coser bueno, ahí lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es que el hilo lo vamos a ajustar, ¿no? vamos a ajustarlo vamos a ajustarlo recordando que primero entró por ahí salió por acá bajo acá después subió acá como cuando nos ajustamos los cordones de las zapatillas bien, ahí quedó ajustado pero antes de coserlo yo voy a abrir el artbook en la mitad despacito 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 voy a aflojar un poco el hilo aflojamos un poco los cordones voy a abrirlo abrirlo a tope ¿por qué? porque yo quiero que cuando se ponga a dibujar el artbook se pueda abrir a tope ¿si? esta es la idea tampoco quiero que quede así floja ¿si? entonces voy a recordar que primero entro ahí pues subió entonces entonces por lo tanto voy a aflojar voy a ajustarlo así abierto abierto lo voy a ajustar ok es importante pensar el transcurso de donde venía para poder ajustarlo bueno y ahora que está abierto a tope vamos a atarlo lo vamos a atar acá 3 nubitos ahora lo voy a cerrar voy a acomodar el hilo para que quede parejo en todos lados haciéndolo así cortamos el excedente y en el nudito se le puede poner una gotita de pegamento ¿si? acá le podes hacer un moño o le podes atar un lápiz lo que vos quieras ¿si? pero ahí tenemos nuestro artbook y que se abre totalmente ¿si? bueno con la caja de ravioles tapa de la caja de ravioles estamos haciendo propaganda ¿si? bueno esto igual recordar que lo podías pintar bueno espero que te haya gustado puedes regalarme un like si así fue te muestro es un artbook artesanal ¿si? se puede abrir al 100% pero tenés que abrirlo con cuidado ¿si? siempre recordá eso que se abre con mucho cuidado y para cambiar de hoja tenés que cerrarlo y ahí abrirlo cerrarlo y abrirlo ¿si? así que bueno nada más recordate de suscribirte y regalarme un like y bueno nos encontramos en la próxima un beso grande ¿si? 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 Gracias.